Y bueno señores, llegó el momento, sí, de conectar con él desde su hogar, ahí mismo, donde siempre nos recibe, en Buste, no nos ha invitado nunca, pero nosotros nos adentramos a su casa a través de esta vía. Ahí está él, el mismo, Francisco Sánchez. Saludo, ¿cómo estás? Óyeme, cuando tú dijiste eso, que no has sido invitado, que no has entrado, bueno físicamente, porque tú entras todos los sábados a mi casa, hasta la cámara, como que se movió y se desenfocó en un momento. Se puso en intensidad, en intensidad se puso. Sí intentó, pero no lo logró. Venga acá, espérate, estoy viendo algo ahí, y producción, pero él está en Navidad ya, ¿tú estás en Navidad? Ajá, claro, estamos en Navidad. Me tuyiste, me tuyiste. A mis amigos de Tel Arte, que me colocaron estos en detalles, porque vieron el segmento. ¿Quiénes fueron? Mis amigos de la tienda Tel Arte, Galería y Decoración, en la Plaza Zona Rosa. Vieron el segmento, y vieron también mi programa, y dijeron, ¿pero qué es esto? Eso hay que ponértelo de Navidad. Sí, yo lo único que tengo de Navidad, no sé si lo ves, no sé si lo ves a mi izquierda, encima de la neverita, está una flor de Pascua, es lo único ya que hay de Navidad en este set. Por favor. Bueno, pero ya, a partir del próximo sábado, que llegue la afocancia y llegue el espíritu de la Navidad, a José y a Doña Mayerlin, que se pongan en eso. Ya, perfecto, pues así será. Atención producción, no más tuyilín para la próxima semana, ¿ok? Así mismo. Ahora, una pregunta antes de que inicies tu segmento. ¿Te sientes en ese espíritu, ahora realmente hablando, te sientes en ese espíritu navideño? Sí, porque mira qué pasa. O sea, recuerda que en el ambiente donde tú estás, por lo menos en mi caso, influye mucho para yo sentirme de una forma u otra. Y te puedo decir que la verdad es que en el Gran Teatro del Cibablo, en Marcel Ricard, el nuevo director, disfruta al máximo la Navidad. Y ha decorado aquello desde los balcones, los pasamanos, árboles de Navidad, y tú lo sientes. Hay unos nacimientos, es decir, que la verdad es que tengo un par de semanas que ya estoy sintiendo. Además, ha cambiado un poco la temperatura, el clima. Y he recibido también unos detalles para los de la Navidad. Uy, qué fino. Pero claro, es que hay que adelantarse ahora con tiempo. Mira, lo más cercano a Navidad que yo he recibido fueron unos paquetes extraviados que me llegaron a mí, que no sé de quién son, lo voy a devolver, porque llegaron unas cintas navideñas y unas hojas de Navidad a mi casa, que yo no las pedí, las voy a llevar de nuevo al lugar donde llegaron. Cuéntame, Fran, ¿qué tienes? Yo me estoy riendo de eso. Mira, reapareció Ninel Conde. La verdad es que Ninel Conde es, oye, me cree en el amor y en el matrimonio, es reincidente, porque ella no ha tenido muy buenas experiencias en ese renglón. Bueno, su última relación sentimental con Giovanni Medina, con el que tiene un hijo, hay un grave problema porque tú sabes que él le ganó una demanda de custodia y ella tiene mucho tiempo que no ve a su hijo. Bueno, la cuestión es que ella se casó con un empresario colombiano que se llama Larry Ramos y después de haber estado de luna de miel, reaparece en un programa de televisión en México, pero para una nueva controversia. Y es que, bueno, tú sabes, ella se casó el 28 de octubre y en la entrevista dice que se sintió discriminada porque el lugar donde originalmente ella se iba a casar, que es el Museo Casa de la Bola, esto en Miguel Hidalgo de la Ciudad de México, le notificaron días antes que ella no podía casarse ahí. ¿Por qué? Bueno, porque se enteraron de que ella iba a invitar mucha gente y que no se iban a mantener los protocolos de distanciamiento físico ni todos los protocolos que tienen que ver con los del COVID y que iba a invitar mucha gente. Y en México están poniendo unas multas muy altas y sanciones muy fuertes a los lugares que no respetan estos protocolos de seguridad del COVID-19. La cuestión es que ella dice que va a demandar, pero no me explico por qué ella va a demandar por daños ocasionados después de haberle cancelado la boda. Pero mi hija, tú te casaste. Además, ella misma confesó que le devolvieron el dinero de ese lugar. Exacto. Además, Francisco, si ya se sabe que los protocolos tienen que llevarse, entonces, ¿cómo es la forma de hacerlo? No, además de eso, óyeme, Francisco, en la vida la gente tiene que ser honesta porque también se descubrió que no, ella no se casó, que ella hizo una bendición cristiana. Es decir, que ella no se casó, no hay ningún papel. Ella dice que la boda y la celebración grande va a ser el año que viene, que también, por eso es que muchos artistas pierden con el público la credibilidad, por eso mismo, porque no son honestos. Tú sabes que Ninel, Ninel, déjame ver cómo te lo digo, déjame ver cómo te lo digo, porque, no, no, porque en México tienen a Ninel Conde, como que habla, no sería disparates, esa no sería la palabra que quiero usar, pero como que ella habla cosas incongruentes, vamos a decirlo así, incongruencia, así es lo que dice. Es un poco incoherente, así que tiene que organizarse. El bombón asesino, que tú sabes que nuestro productor es fan número uno del bombón asesino. Bueno, hay cuantas cosas, eso deja mucho que decir, cuando tú eres fan de ese tipo de personajes que al final no tienen nada. Ya, tranquilo, sigue. Tranquilo, tranquilo. Mira, Francisco, esto es serio, porque la verdad es que cada día nos estamos enterando más de personas que están padeciendo de este tipo de enfermedades que tienen que ver con la conducta y con la mente. Es decir, estamos hablando de la ansiedad y la depresión. Una vez más, J Balvin, que había estado ausente de las redes sociales, entonces, cuando vuelve de nuevo a sus redes sociales, es para decirle a su público que una vez más tiene una crisis. En cuanto a ansiedad y depresión. Y la verdad es que recibió mucho apoyo, un escrito también muy humano y muy emotivo. Y por otro lado, también, Siana Ponce, que es la hija adoptiva de Carlos Ponce y Verónica Rubio. Bueno, cuando ellos estuvieron casados, hace 21 años, ellos adoptaron dos hermanas que son gemelas, que son Sabana y Siana. Ellos la adoptaron y específicamente Siana, a través de redes sociales, confesó de que padece de ansiedad y de depresión. Y lo de ella es fuerte, una muchacha de 21 años que en un impulso se raspó la cabeza totalmente. Pero luego de esto, Carlos Ponce compartió también este testimonio sobre la crisis de salud mental de su hija, que la hizo rasparse la cabeza. Y ella misma también compartió mucho y dijo del apoyo emocional que recibe de su padre, de su hermana. Y la verdad es que mira, Francisco, es una situación complicada, no solamente para los artistas, para todo el público, hasta para todo el mundo. Por la misma situación que estamos pasando de la pandemia, del COVID, del encerramiento. Y cuando tú encuentras personas, por ejemplo, en el caso de J Balvin y esta misma muchacha, que aunque no es famosa, pero es hija de un famoso, que hablan abiertamente. Mucha gente, óyeme, primero toma conciencia y segundo, le pierde un poco el miedo y se va y busca la ayuda profesional que se necesita. Tú sabes que en el caso, en el caso de Balvin, Francisco, de verdad que escucharlo y escucharlo en el momento que él decía, porque la gente me dice, ok, puede pensar que yo lo tengo todo. Pero que es todo realmente que es todo para usted. Mucha gente puede pensar que es el dinero, que son los bienes y eso, pero para mí todo tal vez otra cosa. Y cuando uno cae en esa situación, es que viene la depresión. Oye, a mí me, realmente me, y sé que hay mucha gente pasando por eso, pero que lo diga una persona pública a ese nivel de fama, porque Balvin tiene una fama mundial. Óyeme, que está pasando por este asunto la depresión, es preocupante. Claro, claro. Y tú sabes que esto se puede tratar en algunos casos con sesiones de terapia, pero en otros casos también con fármacos. Y entonces, la verdad es, lo importante es admitirlo, óyeme, y que te diagnostiquen a tiempo, porque esto se puede controlar, tú ves. Pero es preocupante que mucha gente joven, mucha gente del medio está padeciéndola y que normalmente, fíjate lo contradictorio, hay un porcentaje muy alto de que la gente que es como más divertida en su vida y a través de las redes sociales, es la que padecen de este tipo de trastorno. Tú sabes que, Francisco, también el hecho de que esto no es simplemente un asunto de una actitud momentánea. Balvin lo ha explicado muchas veces, porque él se ha vuelto como vocero de esta situación. Es un asunto químico también de tu cuerpo, de algunas funciones que no se dan, algunos químicos que no se segregan, y esto te lleva a la depresión. Óyeme, y qué bueno que un artista de esa fama se ha vuelto como vocero de esto, y ojalá él lo pueda vencer, porque sería como el punto a seguir de mucha gente que sufre depresión. Ajá, ajá. Y la verdad es que, mira, reconocer ese tipo de cosas. Miren, estos días nos enteramos también de la noticia una vez más. Parece que el cantante Manny Manuel... Ay, ay, sí. ...de nuevo en el alcohol, porque, bueno, salió la información de que fue intervenido a las nueve y media de la noche. Sí, por agentes del precinto de Río Piedras, que lo vieron en un jeep estacionado en una calle, se acercaron al vehículo, tenía el motor apagado, las luces de emergencia prendidas, pero lo vieron en muy mal estado y lo llevaron al cuartel. Bueno, y luego de esto, él llamó a su representante, Víctor Ortiz de Ríos, que lo fue a buscar allá. No le presentaron cargo porque él no estaba conduciendo. Y tú recuerdas, Francisco, finalmente, que él hace varios meses había anunciado en pandemia que él se iba a un lugar de internamiento, que se iba como seis meses, ocho meses, qué sé yo, a tratarse esto, porque realmente es crítico. Pero mira cómo la próxima noticia de él, que sorprende, es que lo encuentran en un jeep con esta situación de alcoholismo. Pero bueno, lamentablemente parece que no pudo, en el lugar que estaba, trabajar esto, pero ojalá vuelva a buscar ayuda. ¡Chiste, Francisco! ¡Queremos chistes! ¡Ay, este chiste es un poco! Es un borracho, pero yo no voy a ser como si fuera de borracho. ¿Por qué no, Francisco? Porque no estoy en eso. Nunca estás emborrachado tú. No estoy en eso. Claro que sí, pero no me pongo estropagoso ni de mucho, o al contrario, me pongo más y corriendo de lo que yo soy. Dale. Dice, un borracho, había un autobús lleno de gente y sale un borracho y dice, ¿a quién se le perdió 10 billetes de 100 pesos que están unidos con una gomita? Y sale un vivo y dice, ¡oh! Y a mí, y el borracho le contesta, ¡ah, pues mire, encontré la gomita! ¡Buenísimo el chiste, Francisco! Si lo hubieras hecho de borracho, hubiera sido mejor. Pero nada, después esos tragos nos los damos luego y me haces el cuento, ¿oíste? Claro. Bueno, señores, Francisco Sanchis ha estado con nosotros. Seguimos aquí en Francisco Muy Diferente. ¡Gracias!